¡Suscríbete al canal! El tipo malo de la escuela que le demostrará a Tessa que el alcohol, los problemas mentales y la poca responsabilidad es la manera correcta de vivir Ok, han habido ocasiones donde no digo nada malo de una película por lo mucho que me gusta Con After no tengo nada bueno que decir por lo mucho que la odio Sabía lo que era, de lo que se trataba cuando entraba a la sala Y siempre han existido esta clase de películas donde pierdo la esperanza No espero nada, así que voy con la intención de encontrar algo que me guste Aquí, lo único que estaba buscando era la salida, porque desde que comenzó yo estaba más que listo para irme Los fanfics no deberían de ser libros Los libros de fanfics no deberían de ser películas Y esta es una fanfic de One Direction He visto esto antes, 50 sombras de Grey, el stand de los besos Pero ninguna me dolió tanto como After Yo odio en grande estas películas de fantasía adolescentes donde villanizan a la normalidad Y relucen a los vicios, a la autodestrucción, la toxicidad Como algo deseado porque está prohibido El personaje de Tessa, tan blando como es Es humillado por tener una vida normal Y uno podría decir Ey, es culpa de la mamá, eso es tóxico también Sí, pero lo dicen No lo muestran jamás Hablan y hablan y hablan de eso De cómo la mamá siempre ha enseñado la vida perfecta Pero nunca lo muestran Y también, para apoyar esta teoría Donde lo malo es lo correcto También se vuelven radicales con el lado normal Porque tienen que presentar al novio Como un ser obsesivo y súper controlador Para que el lado rebelde tenga más picor Y sea más gustable, ¿verdad? Ninguno, ninguno de los dos lados nos agrada Los normales son satanizados Y los chicos rebeldes son pretenciosos Y tan ridículos Aquí se ven muy patéticos Forzando poesía en un nombre que no tiene nada de sentimiento Esto es 50 sombras de Grey para adolescentes Y no para mamás Donde tenemos un guión que no conoce el concepto La palabra, lo que significa Tener estructura Los hechos no se van dando por naturaleza Quienquiera que hizo este guión No tenía el material suficiente para contar una historia Porque son solo situaciones ridículamente forzadas Que sirven para sexualizar lo tóxico Las cosas no se van dando No, son puras coincidencias Que son lo mismo que las demás fanfics Donde la tipa no se puede controlar Por el hombre sexy y abusivo Y poco a poco va cayendo en su poder Oh, pero este hombre Se enamora de ella Hasta ya hay fórmula para escribir el mismo fanfic Una y otra y otra vez Esta película tiene una mentalidad súper novela y preparatoria De cómo funciona la vida La escritura es horrible Apestosa Cochina Con personajes molde Para inducir a la fantasía Yo sé que podría parecer que en este review Estoy por doquier Pero es porque la película está por doquier No está bien estructurada Pareciera como si solamente fuera un acto gigante Con un clímax Tess y Harding son tóxicos Tess es una tonta Que no sabe controlarse Y es una reprimida Que quiere saber lo que es bueno Pero es una débil mentalmente Le gusta que la traten mal No tiene respeto por sí misma Ni por la gente a su alrededor Que por cierto Tiene un novio Que conoce como desde los 5 años Y al momento El primer mugroso momento En que Harding se le pone enfrente Ella está más que lista Para los momentos sexys Y el muak ¿Entienden? ¿Entienden cómo ponen a la protagonista Frente a nosotros? ¿Qué vamos a pensar de alguien así? ¡Mugre tipa! Es mega pretencioso Que traten de compararse Amor, orgullo y prejuicio Y tenga cierto Ahora feminista Ay, cuando discuten el libro No, 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 no Se ve falsísimo Con diálogo cringe Que da vergüenza ajena No, 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 no Harding es un baboso ¡Qué mal! Que quien escribió esto Ve así a Harry Styles Es Christian Grey Jr Igual de traumado Igual de problemas familiar Igual de abusivo Se cree el más malo Pero es el más tóxico Es basura Y no vale la pena La historia con el novio de Tessa Noah Es el tipo más simpático de la película Y lo odié ¿Qué tanto dice eso de los personajes? La película lo presenta Como un mandón Rey de la justicia moral Cuando el guión lo amerita Y como un príncipe encantador Que es el mejor amigo Cuando es necesario ¿Se enfocan en él? ¡Para nada! Pero en esta historia Todos son importantes En la vida de Tessa Y adivinen cuánto Enfocan a los demás Que no se llamen Tessa y Harding Porque cada maldita escena Es una fantasía Se acaba Y a la siguiente fantasía La relación entre La mamá de Tessa y Tessa Y el papá de Harding Harding ¡Ajajaja! Es que son bien Clichezotas Y ni siquiera Las exploran bien Por estar enfocándose En la basura romántica Pero aún así Van a afectar en grande Y van a ser Una enorme parte De la película Es doloroso De ver Y todo Para poner Una cereza En el pastel La forma En que acaban Es como si Fuera un escupitajo La verdad Es como si Fuera un maldito Escupitajo Directamente En el ojo Por un segundo Pensé que El final Me gustaría Que tomaría Una ruta Más madura Perdón Pero Cuando la maestra Entregó el sobre ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! Acaba de pasar El clímax Y ok Estuvo medio Interesante Pero no Cuando pasó Lo del sobre ¡No, no, no! Un profesor Haciendo eso En Estados Unidos En universidad ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Pobre tipa Quien escribió esto ¡No, no, no! Que piense que las cosas Son así en la vida real No, hasta en las fantasías Hasta en las fantasías Da pena No, pobrecita Pobrecita Y era Harry Styles ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! Por favor ¡Ay, necesito ayuda! ¡No, no, no! Necesito un maldito exorcista Mi calificación final Para After Es un 5.0 No, espera ¿Qué? Espera Sí Ahí está mejor Punto 5 Nomás porque no me atrevo A darle el 0 Porque se vería muy estúpido Es un punto 5 Pero bueno Esa es mi opinión Y ahora es tu turno Quiero que abajo En los comentarios Me dejes saber ¿Qué opinas? Con respecto a esta cosa No es una película Y dime ¿Cuál sería una cosa A la que tú le pondrías 0? Como siempre puedes encontrar Todos los links Para mis redes sociales Abajo en la descripción Y muchísimas gracias Por ver este video Y esperen muchísimos más